Escolta de 24 horas, chaleco antibalas y un botón de pánico deben portar el presidente, dos miembros de junta y un fiscal nacional pertenecientes a Sintravi Escols, quienes han recibido amenazas luego de dos pliegos de peticiones expuestos ante las empresas de seguridad Atlas y Seguridad Nápoles, frente a lo cual Jaime Eduardo Cárdenas, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Rama de Vigilancia y Escolta, denuncia las anomalías que se han presentado con estas entidades. Para la sorpresa de nosotros, sabiendo que la libre asociación es un tema de un derecho constitucional, fuimos agredidos por parte del señor Wilson Bastidas en la empresa Seguridad Nápoles, donde tuvo que ser enviado el pliego de peticiones vía correo certificado porque presencialmente no nos lo quiso recibir esta empresa. En la actualidad hemos dado a conocer todas estas situaciones al Ministerio de Trabajo donde no hemos encontrado una respuesta clara y elocuente a nuestras peticiones. En la actualidad nuestro sindicato tiene cuatro líderes amenazados a muerte. Este señor Wilson Bastidas manifestó ese día que ya nos conocía, que sabíamos quién éramos, que nos atuviéramos a las consecuencias. Otro ante la empresa Seguridad Atlas, donde hemos visto la nefasta diligencia del Ministerio de Trabajo por parte de la señora Giovanni Saavedra. Primero tenemos unas querellas interpuestas ante la empresa Seguridad Atlas, en base a que se niega rotundamente a darle respuesta a nuestro pliego de peticiones presentado el día 23 de abril. Asimismo manifiesta cuáles son algunas de las peticiones que están siendo vulneradas a los trabajadores de las empresas, además de reiterar que a pesar de haber puesto la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, no se les ha brindado una solución. Los trabajadores somos los que estamos pagando el precio de todos esos valores agregados que piden sus usuarios, sus clientes a las empresas de seguridad y que no regulariza la superintendencia de seguridad y vigilancia, por eso estamos siendo víctimas de salarios paupérrimos, de malas condiciones laborales en todas las empresas de seguridad, porque la gran mayoría ninguna se salva, debido a que se ven salarios de tipo uniforme, donde los trabajos suplementarios se vuelven bonificaciones, todas estas situaciones se han denunciado ante el Ministerio de Trabajo, por eso estamos pidiendo también al Ministerio de Trabajo Nacional que le ponga la lupa a esta situación, a la superintendencia de seguridad y vigilancia. Los trabajadores de la seguridad privada estamos en condiciones precarias. De esta forma el presidente del sindicato manifiesta que no es justo que tengan que proteger sus vidas a través de escoltas para hacer uso de un derecho constitucional como es el de la libre asociación.